bueno vale ok la gente estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí salvando la economía secuencia 7 vamos a darle a jugar antes de que nos la líen a ver de es la penúltima misión de la secuencia y tiene pinta que va a ser emisión tocha a ver que nos cuentan pero qué ha ocurrido su hermano que he hecho esta vez el asesinato de chupen y salen todos los periódicos y por si fuera poco alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes eso también es cosa de jaco lo dudo mucho nadie confiará en el banco o en la moneda de inglaterra es que bueno han vuelto algo a eso no he visto yo he visto que algunas nuevas han vuelto que bueno algunos que ya estaban antes no pero ha vuelto la táctica la escopeta táctica el subfusil táctico eso es mola no es más pondría en duda la asesinato de chupen y bueno depende si es buena así ha muerto muchas armas aquí gran bretaña seguirá en pie no es mucha molestia le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación cuente con ella aunque ya sabemos lo que hay que hacer era un placer hombre aquí somos para ayudarnos antes de nada voy a ver si habilidades si puedo puedo coger bastantes de una del cual me puede servir prefiero prefiero que vayan de dos en dos antes de comprar una que me vaga ya cuatro directamente potenciador de contraataque si que me interesa también y de aquí vale carroñero y ya está no puedo pillar nada más y pues intuyo que de armas no puedo pillar ninguna más por ahora bueno si se le puede llamar falso resulta que es imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión señora berline si esto sale a la luz en fin ya lo he dicho cuando el pueblo no confía en la moneda ya están empezando los disturbios freddy gran frase esta confío plenamente en usted señorita fly pues no lo parece la verdad a ver si sigue avanzando o que tengo que hacer yo algo vale muestra falsificador vale vale aquí ya vamos a ir a la acción de verdad localizado persíguelo me gustaría más que tuviera que matarlo la verdad pero bueno vale estoy acercando demasiado no quiero que me roben de camino al carro los falsificadores has visto las revueltas en el banco pueden hacer todo el ruido que quieran no les daremos las planchas que más le dará si lo que lleva encima no es dinero de verdad si no es dinero de verdad porque tenemos las planchas de impresión si no es dinero de verdad has oído a la muchedumbre es como si todo londres se revolucionara no es cosa nuestra no puedo creer que jacob haya arruinado toda la economía padre tenía razón actúa sin pensar y no se arrepiente de nada estoy de acuerdo vale vamos a seguir a este hombre a este falsificador en principio no debería detectarme ¿no? estando así bueno en principio y en final o sea que estoy perfectamente bien puesto vale en principio hay que llevarlo hay que llevarlo hay que seguirlo hasta su casa vale con calma ahí párate los ojos bien abiertos cualquiera podría entrar encuentro las planchas de impresión vaya como la actualidad vigilad este lugar como si fuera el banco de Inglaterra vale roba las planchas ok bueno pérate tira para arriba tira para arriba tira para arriba pero cagando hostias va a decir que está arriba esto ¿no? a montar a montar arriba tampoco hace falta vale hay que buscar un poco una una puerta una puerta o una ventana o algo para entrar me da igual lo que sea a ver si se puede entrar y aquí perfecto sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo perfecto vale fantástico hemos conseguido entrar que era lo más complicado y tenemos que ir abajo vale que solo haya una que robar que luego no sea que que lleguemos y haya que robar más cosas vale este nos lo cargamos aquí fácil ah ya está he robado esto ahora las llevaré de nuevo al banco y si y ahora voy al banco de Inglaterra y entiendes algo por aquí para para que esto no cause ningún tipo de sospecha ya me han costado 200 metros vale bajamos huye 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 que no te vea nadie y pillamos un carruaje este mismo muchas gracias lo cojo prestado y ahora vuelvo vale temo no liarla que estamos a solo 150 metros bueno está aquí enfrente aquí hemos tenido suerte que la acerca perfecto perfecto he atropellado como a como a 40 personas esto llega a dejar que puedas matar a los que pasan tranquilamente he hecho el mayor no 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 y tranquilamente hubiera hecho el mayor el mayor ataque terrorista de la historia tío o sea nunca había visto tanta gente junta en el en el juego que te dejaran pasar por encima que locura vale a ver a por donde entro que un lugar clave era donde estaba pero ya hemos visto que no vale volverlo ahí pero eh tiene pinta que hay que entrar por donde estaba por donde he entrado antes así que nada vamos espera que puedo entrar eh ahora vamos a ver si desde aquí puedo tom pillamos esto vale vale pues ahora tenemos un problema tenemos un problema muy serio vale por aquí no puedo pasar vale al menos nos cargamos a estos pasca en si tampoco es que nos sirva demasiado la verdad pero estamos creyendo a 40 metros ah tengo que pasar ahí ok paso por aquí vale me cae aquí escondido que no me vean para la gásete vale he ganado punto de habilidad lo que voy a hacer ahora es rápidamente que ya que le he ganado me voy a quitar por la de cerrajero que me servirá para más adelante vale voy a aguantar aquí un momentito que dejemos de estar en búsqueda creo que ya está y podemos devolverlo claro escapamos vale esta es la cerradura por la que hemos querido entrar antes desde el otro lado que ahora si y como no me ha servido para entrar pero no me ha servido para salir y ahora hemos salido por aquí arriba si por esa ventana vale nada sabía yo sabía yo vamos para abajo y ahora con Aberline perfecto perfecto vamos a ver a 140 metros digamos ahora en un santiamer a peor sin ningún tipo de problema perfecto estamos y en principio y en principio con esto acabamos la misión con dinero pero estaría bien vale misión completada salvando la economía vamos a darle a continuar a ver si aparece alguna cinemática parece que no así que nada con esto acabamos el episodio mañana tendremos nuevo vídeo en el que seguiremos haciendo la siguiente misión y nada espero que os haya gustado votarlo positivo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo chao chao chao